por acá a ver cómo está por dentro oigan acabamos de entrar a la casa donde habitaba leandro díaz está abandonada me da miedo que me vaya a caer encima mío hey mi gente cómo están bienvenidos a este nuevo blog y me encuentro aquí en san diego cesar una tierra hermosa san diego es el pueblo donde vivió leandro díaz y vamos a conocer un poquito de qué hacía leandro díaz en este pueblo nuestro guía turístico hoy va a ser mi compadre ricardo rodríguez mi hermano bien bien gracias a dios un gusto que usted esté por aquí por este hermoso pueblo muy conocido como la capital cultural del cesar municipio de san diego todo el que llega aquí se queda mañana cuidado te quedas aquí como el maestro leandro será bueno yo no me pongo guapo si me quedo en san diego se va a quedar mire que el maestro leandro se quedó aquí por mucho tiempo oye y también te voy a llevar a tocar el verdadero a tocar y eso era lo que yo quería y rica vamos a ir a recorrer el pueblo bueno estamos en la vía principal entrada y salida del pueblo de san diego y como pueden ver acá se encuentra el monumento del maestro leandro díaz a pesar de que el maestro fue un hijo adoptivo de san diego san diego tuvo la gentileza la amabilidad o como queramos llamarle de hacerle un monumento toma panorámica de este momento en 321 bueno en estos momentos hemos llegado a la casa donde vivió el maestro leandro díaz de esta casa que encuentran al fondo y compadre rica vamos a ver será que podemos llegar a ver si nos dan ingresos y estamos en hora de almuerzo complicado si nos brindamos nosotros no es que sepamos mucho pero hay historias por ahí que uno más o menos conoce entonces esto es lo que vamos a demostrar de pronto un poco de la realidad en estos momentos estamos llamando a la casa de si podemos ingresar bueno en estos momentos vamos a ingresar a la casa de diana diana es una de las hijas del maestro diana permiso qué pena llegar a esta hora de almuerzo miren esta hermosa imagen que encontramos en esta casa se lo mira clementina pero si diana me sigue diana me sigue ya me dijo ya enfocaste la imagen diana ya me conoce y me dijo que yo soy el bandido de cheo y entonces el maestro leandro parrandeaba acá que cada vez que ese palo se crecía contaba su mano si todos los días tocaba la rama del palo y estaba cargada de mango todas las noches él contaba sus mangos si toda la noche decía hay tantos mangos en esta rama toda la naturaleza también en cada casa que vivía en la cédula del maestro leandro igualita el maestro leandro diana diana gracias me alegra estar en tu casa me alegra conocerte un poquito de la vida desde el maestro contaba por sí entonces vea les voy a hablar claro cuando vengan a san diego a partir de este vídeo yo tengo fe de que va a haber personas que van a venir a conocer la vida del maestro y yo quiero no sé a qué se dedica usted pero yo quiero que usted genere empleo con el cierto luego este vídeo lo voy a subir el que quiera venir a san diego de alguna forma tienen que llegar aquí y usted genere empleo con él no sé comida yo no sé o contar su historia usted como turista desde su casa no sé a mí me alegraría que usted tuviera empleo con los turistas que vengan a visitar o a conocer un poco de este rincón donde convivió el maestro leandro cierto con usted aquí estamos con diana diana muchas gracias por dejarme entrar a tu casa conocer un poquito de lo que vivió el maestro que es cosa que me enorgullece mucho y bueno ahí sigamos recorriendo los lugares donde convivió el maestro leandro díaz padre rica donde vamos a tocamos la tierra leandro díaz puede el municipio de san diego cuando nos vamos a dirigir hacia tocamos nos encontramos con el corregimiento del rincón es el primer corregimiento con el que nos encontramos luego del rincón sigue media luna bueno media luna es un municipio donde las personas viven del campo también y específicamente el café oye y acabamos de llegar al verdadero río de tocaimo vamos a hacer unas tomas panorámicas este río en 3 2 1 las aguas claras del río tocaimo me dieron fuerzas para cantar llegó de pronto a mi pensamiento esas bellas melodías bueno y me encuentro en el verdadero río de tocaimo vea donde el maestro leandro se inspiró para escribir matilde lina fue llave en esa piedra grande que está allá allá se sentó el maestro acá veis aquí él escribió matilde lina vamos a tirarnos será que nos tiramos ya hemos llegado a tocamos donde habitó el maestro leandro días cuando usted entra tocaimo lo primero que se va a encontrar a su mano derecha es un mural del maestro veanlo acá al fondo un mural con la imagen del maestro el río tocaimo una imagen las tres guitarras de san diego cierto al fondo en estos momentos están remodelando el parque la plaza para el turismo ya porque tocaimo se está preparando para el turismo nosotros somos pioneros en esto ya cuando volvamos ya esperemos que tocaimo ya esté totalmente listo para el turismo así que los invitamos a tocaimo para que vengan a conocer y a disfrutar de la historia del maestro leandro díaz oye como no me van a dar ganas a mí de volver a tocar si llegué y ya me recibieron con un guarapo de panela y un pancito a aquí no le dan ganas de venir a conocer tocaimo así que tocaimo se está preparando para el turismo como ya pudieron ver ya hay un restaurante donde las personas que vienen a turistear puedan llegar ya hay ya están haciendo un parque para que vengan disfruten se gocen de este lugar tan bonito que es tocaimo donde hay mucho por hacer mucho por conocer y mucho por disfrutar vamos con el señor juan emiro un gran conocedor de la historia del maestro leandro quien tocaimo y él nos va a llevar a la casa donde vivió el maestro leandro aquí en esta localidad que tiene para decirme mientras vamos llegando algo que me quiera contar porque creo que va a ser una sorpresa porque la gente no cree que hay esa casa y ahora lo vamos a comprobar vamos aquí un charquito vamos a comprobar que esta casa existe todavía aquí en la localidad de tocaimo para que vengan y la conozcan y el señor juan emiro les va a seguir a servir como guía turístico así que cuando vengan pregunten por juan emiro que aquí está el hombre lo puede encontrar en cualquier parte enseguida le dice yo soy más conocido que la panela estamos en la casa donde habitó el maestro leandro díaz venga a ver venga venga es una casa que está totalmente abandonada y huele maluco que recuerde usted de esta localidad de esta casa que usted me pueda decir algo así que recuerde bueno lo más importante es cuando el maestro leandro se estaba de la piedra blanca que está de aquel lado hacer sus canciones una de las que hizo acá a la diosa coronada que vivía aquí a 300 metros que era la finca mi abuela aquí fue donde él comenzó a cantarle hacer los versos para la canción de la diosa coronada que era que usted que cree que la remodelen o le hagan algo a esta casa y le hagan un tipo de museo y dejar algo de lo que tiene algo de lo que de lo que tiene porque el cuerpo antes mantener 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 cuántos años puede tener esta casa de verse creado cuánto creen ustedes y murciélago y los tengo miedo la mierda señor les vengo a contar la gente que habita en tocaimo y a todos los voy a enlazar en este merengue cantando vive ramona y laureano chema gonzález con reyes y vive rosa con carlos vitor y clara mercedes el chedo se le está comiendo los tamarindos a casa donde habitó el maestro leandro día que está los tamarindos esos como un ácido compadre y aquí finaliza este blog ya vamos de acabo ya nos vamos despidiendo gracias por haber llegado hasta el final y nada que dios me lo bendiga no olviden compartir dale like como es juan y miro ahora juan y miro ahora uno que nos trajo hasta la casa del maestro leandro allá en el fondo está mi compadre ricartista y álvaro zuleta álvaro zuleta nuestro querido profesor gente dios me lo bendiga chao